Capítulo séptimo. La cura. Segunda semana. La vida no es el más alto de los bienes. Sin embargo, es bella. ¿Qué es la vida? Enseguida notamos que esta pregunta va en otra dirección que la pregunta de la semana anterior, la pregunta por el mundo. El ser humano tiene una concepción de la vida. Eso es cosa distinta que una visión del mundo. No hace falta adquirirla. Uno la tiene. Se nace con ella. O, en cualquier caso, un buen día se da uno cuenta de que la tiene. De algún modo forma parte de la condición humana. ¿Qué es la vida? ¿Qué es el hombre? Se trata de la misma pregunta con distintas palabras. ¿Qué es el hombre? ¿Qué soy yo? De nuevo, la pregunta última. ¿Qué es? La pregunta por la esencia. Solo que esta vez no va dirigida a eso que es el mundo, sino al yo del hombre. Sin tardar, ya está de nuevo lista la respuesta. El yo puede ser lo que quiera, pero con seguridad no es lo que parece. Con seguridad no es este yo que siempre vuelve a hallarse a sí mismo por encima de todas las vivencias. Que siempre se encuentra otra vez dispuesto para la vida. O sea, mi yo. Ese solo puede ser engaño. Quizá autoengaño. Esto es, un engaño en el cual no podría diferenciarse el engañador de lo que se finge con el engaño. Pero, en todo caso, engaño. Y se puede saber por qué. ¿Por qué tiene que ser a todo trance engaño? ¿Qué nos obliga a aceptar tal cosa? Una vez más, solamente la pregunta. Pues resulta que, en esas proposiciones, es el predicado está obligado a ser más sabio que el sujeto. El enunciado tiene que añadir algo. Tiene que ser siempre más auténtico. Tiene que estar más cerca de la verdad que el objeto del enunciado. Y aunque solo fuese por lo mismo que cuatro es más verdadero que dos por dos. Si hago del yo un objeto de mi consideración. Si me separo a mí mismo y desgajo mi vida de todos los vínculos en cuyo contexto vive, y luego intento contemplarla en este estado, aislada y preparada. Entonces, desde luego, el yo se me deshace de inmediato en esos cientos de vivencias que no se dejan diferenciar convenientemente de todas las demás. El vínculo de lo que yo era ayer con lo que soy hoy, o mejor dicho, con cualquier vivencia que estoy viviendo ahora mismo, se vuelve tan incomprensible como el vínculo con lo que seré, o simplemente viviré mañana. No hay salvación posible para el yo. Realmente es así. Hay que salvarlo. Tiene que ser salvado. Nos gritan. Sujétalo simplemente. Contémplalo. Adéntrate en sus profundidades. Persigue el autoengaño. Y ya se sabe que en la superficie solo hay autoengaño. Persíguelo hasta llegar al fondo, a su fundamento, y se te mostrará la esencia, la fortaleza en que tu yo puede y tiene que refugiarse para estar a salvo. No te fíes de quien, desesperando, aprueba tu duda. No te fíes de tanta gente extraviada a quienes su yo les estalló como una burbuja para disiparse en nada. No les creas cuando te gritan que el yo es nada. Los pobres no sabían que para alegrarse de la vida primero hay que concederle la palabra al yo. E incluso ellos tenían, para poder dudar, para poderle negar todo valor a su propia vida, tenían primero que vivir ellos mismos. Tanto para dudar como para creer no puedes prescindir de una cosa. Tu yo. Este yo que te es imprescindible no es en absoluto el mismo que ya te parecía imposible de salvar. Abandona ese yo insalvable. Que salte en pedazos y pase a ser el desbaratado haz de tus vivencias. No es este el yo que te es imprescindible. Para dudar y creer, para el sí y para el no, necesitas otro yo, otro que por debajo de aquel insostenible autoengaño mora en lo profundo de la esencia. Tu yo no puede ser salvado, pero únicamente porque sólo debe ser tu yo. Pero haz crecer a tu yo por encima de las angostas dimensiones del calabozo de tu persona, en el que parece hallarse proscrito. Deja que acceda al poder para que fue destinado y entonces no sólo tú sino el mundo, todo el mundo junto con sus dioses y sus ídolos se someterán a ti. Que puede tener aún valor además de ti si tú quieres tu voluntad. Sólo con que la liberes de las ataduras de tu pequeño arbitro particular es voluntad total. Dios, Dios mismo es quien quiere en ti. Tú eres sólo su portavoz, su dedo. Lo eres si quieres. Por lo tanto, seguro que es verdad eso de que tu propio yo sólo es ilusión, sólo autoengaño. Ten el coraje de ser Dios. Ya no hay Dios si tú mismo te impones su función. En caso de no hacerlo. En caso de privar a tu yo de ser Dios. ¿Cómo iba entonces tu yo a soportar el hecho de ser? Eso es una locura. Me atruena una voz. Pobre tonto. Que sientes que tu yo, tal como te refleja en ti mismo, sólo puede ser engaño que se engaña. Y ahora lo inflas desmesuradamente hasta las nubes. Hasta que llega a ser demasiado grande para pasar por engaño tuyo. Y te crees que si es el autoengaño de un Dios, va a ser menos engaño que siéndolo simplemente tuyo. Necio, que sólo alcanza a saber que está en un engaño. Pero, ¿quién es ese que te engaña? Un yo. Y aunque fuera el más grande, todavía se seguiría engañando a sí mismo. Se imaginaría que detrás de su querer, de su desear, de su saber, se esconde un yo que quiere, desea, sabe. No, es otro que, por debajo de todo encantamiento del yo, habita la caverna como encantador suyo. No puede ser un yo. Tiene que tratarse de otro ser completamente distinto. Desde el cual ascienden en torbellino los multiculores papelillos de vuestra diminuta yoidad y la burbuja gigante de la conciencia divina. No osáis nombrar esto otro de donde surgen, desgajándose de ello y ascendiendo los yoes de dioses y hombres que sueñan sueños de sentimiento y voluntad y que con tales sueños pasan el breve rato de tiempo que dura su existencia separada. No lo osáis porque no reunís el coraje suficiente como para vivir con toda sinceridad, sin ninguna clase de engaño. Vuestro sucio montoncito de vida tiene que habitar en el centro del universo y cuando os sonáis tiene como poco que caer una estrella fugaz del cielo. Pretendientes al trono del mundo a quienes, de tanto pretenderlo, les han puesto entre tanto en su propia casa de patitas en la calle. Os está bien empleado, pues ¿por qué despreciabais el sitio que os había sido asignado y queríais mejor jugar a ser señores del mundo en el exilio que administrar vuestra propia casa? El mundo os puede dejar con vuestra pretensión que no vais a gozar ni por asomo de su favor. Y si alguien, atendiendo a vuestra pretensión, pusiera en vuestras manos los plenos poderes que reclamáis, no sabrías qué otra cosa hacer con ellos a no ser confirmar la constitución del mundo. Pues de los ojos de vuestro yo gigante, a cuyos hombros os auspáis, os sonríe con mueca irónica la ciganada, que nada sabe, nada quiere, nada siente. Cómo me felicito de haber reconocido pronto mi sitio, del que nada puede expulsarme. La ley del mundo es mi ley, obedecerla, obedecerla, es mi oficio y mi fortuna. Uno solo es el mundo, una sola su ley. Según esta misma ley, acontece incluso el engaño que se figura estar libre de sí mismo. Vuestro yo es mundo, un trozo de mundo nada más, un trozo que se ha desprendido, que se ha separado según una ley eterna, como se desprenden la rama del tronco, el ramo de la rama y la hoja y la flor del ramo, y creen que son rama y ramo y hoja y flor, y que son por sí mismos. Siendo así, que son eso, sí mismos, solo por la gracia de la ley que los hizo brotar del tronco, que por él los alimenta, que los hace envejecer junto con él y morir y desaparecer. La flor puede así creer que es por propia voluntad, por lo que tiene tantos pétalos y tales estambres, y que es ella quien le da la ley al árbol, hasta que se marchita y cae, cuando ha acabado de soñar el sueño que ella misma había tejido y con el que se había engañado, y queda tan solo la ley del árbol y nada más. Así, lo que queda es el mundo, y sobre él danza el yo, su danza embrujada. Danzan los yoes, los yoes de hombres y de ídolos, y el corro gira formando nuevos círculos, y sigue siendo el mismo viejo corro de siempre. Alto ahí, cambia también tú, déjame mirar el mundo que construyes por debajo de mi yo, deja que mires su rostro más de cerca, hablas de su ley igual que antes su contrincante, con quien rivalizas, habla de la voluntad de Dios, ¿qué sabía él de aquella voluntad que no supiera yo de la mía? Lo que conocía no podía ser una voluntad propia de Dios, pues esa no le hubiera servido para ser esencia de mi voluntad. Dios no debía poder pensar, saber o querer otra cosa que lo que yo pienso, quiero y sé. Su propio pensar, saber y querer debía estar vacío de toda propiedad, para que a mí me fuera posible soñar el sueño de mi propia particularidad. Tenía que ser nada para que yo, engañándome a mí mismo, pudiera imaginarme ser algo. Y así le quitas ahora tú a tu ley todos los rasgos de una ley del mundo. El tronco del árbol del que hablas no tiene una corteza propia ni raíces, es todo ramas y hojas y flores. ¿Dónde se queda entonces la ley del tronco, ramas y hojas y flores? ¿Dónde se queda entonces la ley del tronco de la que pretendes haber recibido tu función y tu índole? ¿Dónde está la palabra que el tronco aún te oculta y que se guarda para sí? Tú no eres el portador viviente que dice ser de la ley del mundo. A tu propia índole la nombras ley del mundo, una ley que tendría que oscurecer detrás de ti en las sombras como una nada gris, si tu color no le prestara un destello de la luz que desde él luce. Una nada oscura es ese mundo del que te gustaría hacer proceder la dignidad de tu obediencia. Al igual que era una nada desnuda la que había de comunicarle a tu contrincante la majestad de su señorío. Ningún dios ni ningún mundo os pueden ayudar si no sois capaces de sosteneros sobre vuestros propios pies, de andar por vuestros propios pies, si no sois capaces de vivir por vuestras propias fuerzas. Vuestro tejemaneje seguirá siendo engaño. Os coloquéis la máscara del señor o la del siervo, tanto si preferís ser los engañadores como los engañados de vuestro autoengaño. Sed vosotros mismos, sed hombres, o si no, renunciad a ser. Está bien, sea. Cojamos la otra posibilidad. No busquemos nada detrás de nosotros. Seamos nosotros mismos, nada más. Y si el instante de nuestro ser solo es engaño, pues bien, entonces preferimos ser con el instante a la vez engañadores y engañados del instante, a ser por encima del instante el verdadero engañador o por debajo de él el verdadero engañado. Que nuestras vivencias sean para nosotros la realidad. Que cambian de un instante a otro. Sea. Y que el hombre sea entonces el portador de todos estos rostros cambiantes. Es, desde luego, mejor que lleve diariamente cien máscaras, las cuales al menos le pertenecen que esa única máscara robada de divino señor del mundo, o esa otra impuesta a la fuerza de siervo que es propiedad del mundo. Que las cien máscaras sean para mí en lugar de mi rostro. Que ahí, donde encuentra un hombre, mi rostro se sumerja en el suyo, hasta que sus rasgos se dibujen en el mío. Es más, que ahí, donde me contemple, aunque sólo sea un símil de humano semblante, desde la muda mirada suplicante del animal, desde el ojo callado de antiquísimas divinidades de piedra, que ahí descienda y penetre mi ojo. Que funda su mirada con la suya, hasta que también aquí llegue a hacerme esencia lo que ya antaño esencialmente fue. Viajando alrededor de la esfera terrestre, me encuentro así a mí mismo. Más cien máscaras, vuestros cien instantes. Que ellos sean mi rostro, el mío. A mí mismo iba a encontrarme. Y aunque encontrara todo el mundo, aunque para mí no quedara en secreto nada que alguna vez haya adoptado rasgos humanos, yo mismo me encontraría a mí mismo. En el mirar del hombre habría refluido el rumor de los mares, y en él se habría extinguido el brillo del cielo nocturno. Y nada que como animal, hombre o dios alguna vez haya alentado entre el mar y el cielo me pasaría inadvertido. Sólo que para mí, ¿qué sería aún mi propia vida? ¿Dónde hallaría un lugar? ¿Qué hay del viajero que dio la vuelta alrededor de un mundo? El propio hogar se le tornó un fuego extraño, y aún busca en él su imagen reflejada, en vez de saber que es él mismo el que, desde la antigua llama sobre la piedra inmóvil, le contempla, y que él, que tanto y tan lejos ha viajado, sólo era su sombra. Una nada que había ido a beber una vida de cien máscaras en todo lo que vive, que se engaña a sí misma, y esto hizo que se olvidara de vivir precisamente su propia vida. Así la vida humana se nos volvió una nada, sin salvación. Daba igual que hiciéramos caso del que nos prometía que iba a salvar comunicándole las fuerzas de Dios, pero de un Dios que era él mismo una nada. O que prestáramos oídos a quien nos aseguraba la salvación siempre, que nos plegáramos a la ley del mundo, pero de un mundo que era él mismo una nada. O ahora, finalmente, cuando intentamos no tomar nada prestado, ni plegarnos a nadie más, sino ya tan sólo vivir la vida, la vida misma, toda la vida, y la propia vida se nos quedaba en nada. Nada, nada y otra vez nada. ¿Quién nos dará una vida que sea algo? Algo y no nada. Algo y no todo. Un algo solo, pero real. Y de esa manera, de nuevo tenemos que desprender la pregunta, ¿qué es? Pues algo no tiene que ser la respuesta a una pregunta, sino sólo un arranque, sólo una primera palabra. Sólo, una vez más, la indicación de que no conoce ni experimenta nada de la vida, ni en el saber ni en la vida, aquel que cree tener que experimentarlo todo en ella y exclusivamente en ella. Si antes abrazamos la certeza de un mundo que se mueve entre el hombre y Dios, entonces, ea, tengamos ahora restos para una vida a la que le baste con ser sólo un entre, un paso de otra cosa a otra cosa, que la respuesta, esa que se haya al punto preparada, nos esté ahora prohibida. La vida es, el hombre es, y acompañemos el movimiento en el cual la vida del hombre, en lugar de ser, acontece. De nuevo, es el lenguaje el que tiende este arco, este puente visible desde el hombre hacia lo que él no es, hacia lo otro. El nombre, el nombre propio del hombre es aquí lo que se le añade de una manera tan exterior, que él sólo vale ya como testimonio de que al hombre le circunda un fuera. O valdría como testimonio si no quisiera el hombre quitarse de encima a este ad monitor mediante la palabrilla sólo, sólo un nombre, sólo un nombre. Eso quiere decir que, por supuesto, también podría llamarse de otro modo. ¿Qué verdad es esto? El nombre se lo han puesto sus padres. Qué observación más acertada. Incluso puede desembarazarse de él con una autorización administrativa. Una objeción admirablemente sagaz. En resumen, que el nombre es un asunto puramente intrahumano. Bien, se puede afirmar esto y, sin embargo, no podrá negarse que ese asunto intrahumano se diferencia de todas maneras de otros asuntos intrahumanos. Y precisamente por su llamativa exterioridad, en la cual también se basan, mirándolo bien, todas aquellas ingeniosas objeciones. Y justo con esta exterioridad, con este carácter apendicular del nombre, es con lo que pasamos ahora al preguntar cuándo es dicho el nombre y qué le acontece al ser humano en el instante en que su nombre es nombrado. La respuesta es nuevamente muy simple. El caso del sonámbulo o el de la persona medio muerta es sólo el más claro. El hombre es despertado, forzado a la presencia de ánimo. Es llamado al presente, a su presente y a su interior, a penetrar dentro de sí mismo. ¿Dónde estabas antes? ¿Acaso en el pasado? ¿Acaso estaba fuera? Sí, sometido al poder del pasado y cautivado por el exterior. Era un pedazo de mundo. Obedecía a sus leyes, que siempre son leyes del pasado y de la acción externa, leyes de la causalidad originaria. El nombre le libera de estas leyes. Le llama afuera a salir del mundo en el que estaba atrapado su obrar y hacia el interior de sí mismo, a entrar en su presente. En un presente sobre el cual, mientras sea nombrado el nombre, ningún pasado ni ningún exterior tienen ningún poder. El hombre sabe de repente que es él mismo, lo sabe mientras oye la llamada. Sabe que en él se halla la fuerza de comenzar. ¿Y qué es lo que le da esa fuerza de ser él mismo y de comenzar la fuerza de ánimo y la del presente? ¡Qué curioso! Pues el nombre es precisamente lo permanente, lo único palpablemente duradero que tiene el hombre. Y ahora eso duradero debe regalarle al hombre la fuerza del instante y el presente es instante. Es la esencia permanente del hombre ser y estar presente, comenzar. Por lo tanto, después de todo, esencia. No, no esencia. ¿Cómo iba el instante a poder ser esencia? El instante, el siempre fugaz, siempre tragado por el pasado. Si así fuese, hay de la libertad humana de la que hablamos hace un momento. Sería permanentemente devorada por la ley del mundo, que encadena las causas conforme a la forzosidad. Hay de la libertad si quisiera ser esencia del hombre. Tendría que pagar cara a esta pretensión. No, el instante nunca puede ser esencia. No puede ser en absoluto. Si fuese, entonces ya sería pasado. No tendría fuerza ni por un instante para sostenerse frente al pasado. No habría instante, ni habría presente. El instante solo puede salvarse del poder eternamente envejecedor, pretérito del pasado y de su ley que establece causas, cosas originarias, si nace de nuevo a cada instante. Esta incesante renovación del presente en Pero es la obra del futuro. El futuro es la fuente inagotable de la cual manan a cada instante nuevos instantes presentes, de manera que no importa que a cada instante se le muera el presente para hacerse pasado. El don de la presencia de espíritu le es regalado al hombre a cada instante por el señor del futuro. Así puede malgastarla tranquilamente a cada instante, arrojándola al depósito del pasado. Y puede ser así hombre, en un instante recibir y derrochar, dueño de su presente. Sí, del suyo, mientras sea suyo y sea presente. Y el presente llega a serlo con cada instante y deja de serlo a cada instante. El nombre propio mismo da testimonio de esta doble naturaleza del hombre, que es criatura del mundo y criatura de Dios, pues el nombre siempre es el doble. Consta del nombre familiar, al menos el apellido por parte de padre y del propio nombre. A través del apellido familiar, el hombre está inmerso en el pasado. Todo lo que para él es obligación queda reunido en este nombre, en la medida en que sobre él vende un destino. Este destino sabe que dicho nombre es la inscripción sobre una puerta que nunca puede ser cerrada del todo y a través de la cual puede mandar a sus fuerzas de asalto para que penetren en el hombre. El otro nombre es el nombre propio. Con él ya han puesto los padres que lo dieron una barrera al poder del destino. El nombre de pila significa que éste debe ser un nuevo hombre. Reivindica un presente para el hombre. Lo hace poniendo un futuro ante sus ojos. El nombre de pila siempre es un nombre de elección, incluso precisamente cuando se pone siguiendo el nombre de alguien. Pues también esto dice, llega a ser como aquel. El hecho de nombrar el nombre no ejerce poderes mágicos, como por lo demás tampoco el apellido obliga al hombre a convertirse en heredero. Ni esa obligación ni aquella libertad dependen del nombre. El nombre sólo es signo, sólo indicación, pero esto lo es realmente. El nombre mismo ya remite al hombre fuera de sí mismo, dándole como provisiones para el camino la palabra obligativa del recuerdo y la palabra liberadora de la esperanza. Ahora no puede de ningún modo quedarse a solas consigo mismo. El doble sonido de su nombre le advierte a cada instante de que sólo es una criatura del hombre, sino renuncia a ser criatura del mundo y criatura de Dios. Pues son estas dos potencias las que le llaman a través de la boca de sus prójimos. ¿Quiere obligarlo a algo quien así le llama por el nombre de sus antepasados? No, pero lo hace sin querer. El mundo, el que siempre ha pasado, lo hace por su boca. ¿Y quiere liberarlo quien le llama por su nombre propio? Difícilmente. Quizá quiere precisamente, igual que el primero que le llamaba, obligar a su vida a tomar un determinado rumbo, pero sin quererlo le libera, le convoca a su peculiaridad y al presente, pues el poder del futuro preñado de deseos habla a través de su boca. En el deseo del llamador llama un llamador, en cada llamada llama el futuro. ¿Quién llama? Ese es el último secreto y una vez más no es un secreto, ni ha sido nunca un secreto para el hombre sano. Pues, ¿acaso no has actuado siempre de esa manera cuando estabas en tus cabales y no te dejabas trastornar por algún desvarío que quería robarte la fuerza para el presente y la confianza en ti mismo y que te enganchaba a la cadena de férreas leyes que deben valer hoy porque valían ayer, ni tampoco por algún delirio de jactancia que quería cargar sobre ti una eterna responsabilidad hacia tu presente, el presente que pasaba y se te iba de las manos delirio que te cegaba el manantial de la fuerza a partir del cual únicamente se renueva el presente? ¿Acaso has dejado de poseer entonces el coraje de vivir cuando seguías paso a paso tu camino con el ayer detrás de tus salones y sobre tu frente el mañana?